Buenas noches, ¿cómo están? Y ustedes, ¿cómo se habrán percatado para la Fiscalía? Este caso prácticamente está cerrado, porque decía el fiscal Andrés Arriola, audiencia, Carlos Mercedes, que el crimen ocurrió el martes, el martes 9 de julio. Vamos a tomar notas, ¿sí? 9 de julio, entre las 14.30 y las 15 aproximadamente. Es cierto. Y que uno de los partícipes, dice, uno de los hermanos Vera, junto con otra persona, y el capataz, mataron a todos, mataron a todos. Pero ahora surge una coartada y que genera dudas acerca de la participación verdadera de estos dos señores, de los hermanos José y Carlos Vera Medina. Y vamos a esas imágenes, fotografías, vía WhatsApp, que datan del día martes. 9 de julio. 9 de julio. Según testigos, integrantes de la comisión directiva del Club 20 de mayo, deteniente Irala Fernández, estas dos personas estuvieron trabajando en la... Vamos con el WhatsApp, Julia, ¿sí? Sí. Las imágenes. Estuvieron realizando trabajos de alambrado, instalando, colocando tejidos por toda la cancha del Club 20 de mayo, deteniente Irala Fernández. Esto se compartía en el grupo de WhatsApp del mismo club. Iban levantando fotografías y esas fotografías fueron levantadas aproximadamente a las 3 de la tarde. Y teniente Irala Fernández se encuentra de la estancia de Tahuato a unos 300 kilómetros, que uno lo hace en 5 a 6 horas. Es decir, si ese martes uno de los hermanos Vera, en este caso José, decidió irse hasta la estancia de Tahuato, tuvo que haber llegado a las 9 o a las 10 de la noche. Es imposible. A no ser que se haya teletransportado. Ahí están las imágenes. No haya sido el martes en ese horario. Pero lo que pasa es que la misma Fiscalía, en base al informe forense y en base a otros testimonios, ratificó hoy en conferencia de prensa, en la misma sede del Ministerio Público, que el cuádruple asesinato se produjo el martes, entre las 2 y media y las 3 de la tarde. Es imposible. Los presuntos autores estaban a 300 kilómetros de distancia. Es imposible. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes. Es el momento en que ellos mismos estaban levantando fotografías. ¿Cuántos son los testigos? José Vera, por ejemplo. Él mismo levanta a las 15 y 30. ¿En su historia del WhatsApp? No, en el grupo de WhatsApp del Club 20 de Mayo, deteniente Irala Fernández. Y después hay otra fotografía, porque el fiscal también dice que después de cometer esos asesinatos, los hermanos Vera se quedaron durante toda la semana. Vamos a quedarnos en esa imagen. Durante toda la semana. Hasta el viernes. Hasta sacar todos los animales. Y esa imagen que veían de jóvenes sentados, data del jueves. Y un comunicador, ahí está, de Radio Paipucú, confirma que los hermanos Vera estuvieron participando de un encuentro de fútbol en Lolita. Que estaba a unos 35 kilómetros más o menos deteniente Irala Fernández. Jueves. Jueves. ¿Cómo se explica entonces la teoría del fiscal? Que los hermanos Vera estuvieron toda la semana en la estancia asaltada. Pero en realidad aparece una fotografía captada el jueves en Lolita. Las fotografías, de hecho, que se pueden enviar a través de archivos también que fueron guardados en días diferentes. Totalmente. Se pueden montar, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasa con los testigos? Hay gente que definitivamente los vio independientemente de este cruce de mensaje. Testimonio de toda una comisión directiva de una institución o testimonio de los jugadores. De esa institución que también estuvieron trabajando, supuestamente. Hay que llamarlos a una declaración testificada, incluso al comunicador que dijo que los vio jugando fútbol ese día jueves. A los dos. A los dos. A los hermanos José y Carlos. Está en comunicación con nosotros Lili Medina, hermana de ambos detenidos. Lili, buenas noches. Muy buenas noches para ti y para usted. Lili, ¿qué puedo decirnos con relación a la situación de tu hermano? Aparentemente, estas fotografías, en principio, señalan que ellos no estuvieron en el lugar de los hechos y no serían los autores del cuádruple asesinato. Y la verdad que cada movimiento que pasa, cuando más tenemos individuos, más recibimos, estoy más segura de que mis hermanos son inocentes. Ellos le están queriendo inculpar de algo que jamás sometió. Porque, como ustedes están diciendo, mi fecha, mi grupo de compañeros, estaban ahí primero. El martes estaban, lunes y martes, estaban cumpliendo el terreno de fuego. Y el señor Colencove tuvieron una misión en la colonia los listas, señor. Y el domingo se disputó su partido en la cancha del 20 de mayo. Yo también estuve ahí porque juega en el club con la femenina. O sea, ¿el domingo también estuvieron? Sí, señor. Pero ya en la cancha del 20 de mayo. Sí, señor. O sea, en la misma cancha que estuvieron alambrando. Exactamente, señor. Y hay fotografías como ustedes ya habrán tenido o algo por el estilo de que hay evidencia ahí. Y eso es lo que yo pido. Yo pido justicia, señor, porque son personas inocentes, acusados directamente y fríamente como asesinos. Ahora, hay también, Lili, me dijeron que hay un circuito cerrado, video de circuito cerrado, una estación de servicio. ¿Eso es así? ¿Habría? Sí, señor, habría. Habría, pero con el permiso del abogado de la ascensoría, el dueño del tío nos estaría entregando ese video. De que ya hay, sí, hay, señor. Ajá, que ese día, un día martes, habrían después de terminado el trabajo en la cancha, se fueron a tomar un poquito. Sí, sí, exacto, me dijeron que tienen un sabidurgo. Ajá, a cargar combustible. Exactamente, señor, y se quedó ahí grabado. Lili, ¿qué relación tienen tus hermanos con el capataz? Porque supuestamente hay un mensaje de texto en el que ellos se comunican avisando que llegaron los patrones, como para que se haga lo que se tenía que hacer, ¿verdad? O sea, ellos se conocían, trabajaban. ¿Qué tipo de relación sabes que tenían? No, 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 que yo sepa. Encima, yo le pregunto otra vez hoy a mi hermano. Y hace poco ellos tuvieron contacto con ese señor. Ellos nunca les vio, nunca les conoció. Pero sí tuvieron relacionarse un poco por el tema de que él les pote para sacar de esta estancia. Porque mis hermanos se dedican a vender combustible local, porque ellos se dedican a la gestión, que ellos se dedican a eso hacia acá, señora. ¿Son intermediarios? Sí, señor, señora. Y el tema, el tema clave está, que hay que apagar. Él hizo y dijo todo lo que hizo. Hubo mucha prensa. También están los instales que directamente le acusan a mis hermanos. Y yo lo que pido es, dice señora, porque tenemos una familia que estamos sufriendo mucho detalle. Y yo, como como, no sé si ya ustedes saben que mi mamá está enferma. Lili, ¿conversaste hoy con la esposa del capataz? Con la pareja. Sí, señor. Hasta le pude casar todo así de cerquita. Yo le dije, señor, así de frente, como una hija. Y le dije, ¿en guaraní puedo hablar? Sí, claro. Adelante. Yo le dije, eres ponate, se tumba, eres de arela, se hermano, lo doblé a un poco, ande de jefe, eres ponate, un poco pote y comprense, le dije. Y me minó, yo se encargo y me otorreca. Y le dije, la otra pregunta, le dije, opocopi, ¿cómo le dije? Señoras, a frango le cogen, dice, copi, familia, y allí la de ahí le dijo. Amara, pesan de llacón, opocopi, le dije, a Yepa le dije. Y ahí agarré y dije, supuestamente en ese momento la prensa le presionó para hablar así. Después agarré y me dice, yo como puedo hablar, yo si tenemos gente detrás de nosotros, porque si hablamos, no tiene problema, mi hijo. Y agarré yo llorando, le dije, es muy injusto, porque personas inutentes, les da la cita y las peñas hay graves, lo único que la llegó es también, ver la mienta y la verdad, le dije, justamente en ese momento el señor entró en una pieza para dar mantenimiento de uno, y la hija ya pasó eso. Ya. Y me hace un día que va a decir la verdad a su marido, que ya están, ya están, de hecho que ya no confirmaron, que ya no confirmaron el tema. Bueno, doña Lili, muchas gracias. Muchas gracias, por ahí. Bueno, ahora, ¿cómo se explica? Técnicamente probablemente se podrá justificar el tema de las fotografías, pero para eso habría que peritar también los teléfonos celulares de estos hermanos José y Carlos Vera Medina, para porque la fiscalía dice que hay mensajes de texto también intercambiados entre los hermanos con el cabataz. También hablan de la recuperación de un arma de fuego que José y Carlos supuestamente entregaron a una tercera persona y que esta tercera persona entregó al Ministerio Público. O sea, ¿cómo se explica que la fiscalía diga el crimen ocurrió el martes a tal horario y los responsables fueron los hermanos Vera y el cabataz, cuando hay testigos que dicen que el día del crimen, en el mismo horario del asesinato, ellos estaban a 300 kilómetros en lugar de los hechos. Cuando dicen que toda la semana estuvieron ahí, ellos, esperando el momento de sacar todos los animales, cuando hay una fotografía que dicen que estuvieron jugando fútbol un día jueves, o sea, a mitad de semana, y después que la hermana dice, el domingo estuvieron jugando partido en la cancha donde a inicio de semana estuvieron alambrando. De hecho, también, y él insistía en una entrevista que hacíamos anoche con él y publicábamos esta mañana temprano, donde se desligaba totalmente del crimen y decía, mi única relación es que me pidió le haga la mudanza, de alzar sus cosas el viernes y llevarlo hasta Mariscal Estilla Rivia. Una cosa es que te acusen de haber matado a cuatro personas que pueden significarte 30 años o más si es que te aplican, por ejemplo, medidas de seguridad debido a la alevosía. Y otra cosa es que te señalen de una asociación criminal que puede ser hasta 10 o hurto nada más de ganado. Bueno. Es muy grave, definitivamente. Las investigaciones corrieron de manera bastante apresurada. En su momento, cuando conocíamos los detalles, rápidamente se dio con la detención de estos dos supuestos implicados. Pero lo cierto y lo concreto es que hoy hay una coartada que se puede comprobar y estas dos personas están privadas de su libertad. Gracias, Aníbal. Gracias por este reporte. De hecho, bueno, con esto ahora creo que es una necesidad imperiosa por parte de la Fiscalía de buscar a esta gente que hoy aparece como testigo para tratar de armar la historia. Y bueno, si esa historia que dan los testigos corresponde o no a la versión oficial que ya hoy dio a conocer la Fiscalía. En ese sentido, hay que ser serios. Hay gente culpable que hay que buscar, apresar, condenar, pero también, si hay gente inocente, bueno, que prevalezca la inocencia, ¿no? Por supuesto que vamos a ponernos en comunicación con el fiscal. Estamos tratando justamente de comunicarnos con él para conocer más detalles.